Lente Regional, noticias y opinión. La Defensoría Regional del Pueblo y la Personería. Me acompaña Sandra Rodríguez Petel, la Secretaría de Gobierno que también participó de la reunión. Bienvenida a Lente Regional, cuéntanos el balance de lo que fue el encuentro. Bueno, un respetuoso saludo a todos los seguidores de Lentes Regionales, a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes medios, del señor Arnulfo Gasca Trujillo, Gobernador del Departamento del Caquetá y de todo su equipo de trabajo. Hoy, atendiendo el llamado de la Defensoría del Pueblo, acudimos al municipio de La Montañita, donde tuvimos reunión con los habitantes del núcleo de San Isidro, pertenecientes a la Unión Penella, quienes se encuentran en estos momentos en un enfrentamiento con la Policía Nacional Antinarcóticos, que se encuentra haciendo erradicación en esta zona. Esto debido a que en el pasado mes de junio, en los acuerdos de Altamira, firmados en medio del paro nacional, pues se llegaron a unos compromisos, y estos compromisos, pues a la fecha, por parte del PENIS, no se han cumplido. Ellos manifiestan que están a la espera de unas mesas de trabajo y de una serie de reuniones que tenían que realizarse para que a través del PENIS se convocara ciertas instancias pertenecientes a los campesinos que se sometieron a este programa y que a la fecha aún no se han cumplido. La gobernación del departamento, pues como garante y acompañante de este proceso, estuvo presente de manera conjunta con la alcaldía del municipio de La Montañita, el señor personero del municipio, la fuerza pública, ejército, policía, así como también la misión de verificación de la ONU y la MAP-OEA. También el defensor del pueblo con su equipo de trabajo, desde donde pues tuvimos tres horas de discusión respecto a lo que viene sucediendo en esta zona donde ya se impresó a implementar la erradicación manual y posteriormente quien no deje que lo erradiquen de manera manual está autorizado por el gobierno nacional la expersión aérea. ¿En qué quedaron? ¿Cuál es la conclusión del encuentro? Bueno, entre los compromisos, la gobernación del departamento a más tardar el día de mañana hará uso del decreto 362 del 2018 para la convocatoria de los consejos asesores territoriales, que son una instancia donde tiene presencia las personas de la comunidad que están dentro de esa problemática, el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno territorial, con el objetivo de hacer una discusión respecto a lo que se viene presentando en esa zona. La fuerza pública no manifestó poder parar esta erradicación toda vez que ellos reciben órdenes y esto es una política del Estado. ¿Y sobre la expersión aérea, qué se dice y qué responden los campesinos? Hasta el momento la erradicación ha sido de manera manual. La erradicación aérea, pues ya todos sabemos que está rechazada por los campesinos, así como también por la omisión de verificación. Sin embargo, nosotros sabemos que el Estado colombiano tiene esto como una política para quienes no permitan esa erradicación manual. Secretaria, de otra parte, pues esto significa también que la gobernación hace seguimiento a los cumplimientos de Altamira y se tienen también previstas otro tipo de reuniones en ese marco, con indígenas, con campesinos, cuántenos en qué consisten. Claro, el día de mañana estaremos en el municipio del Doncello, Dios mediante, con el acompañamiento del secretario delegado del despacho del señor gobernador, cumpliendo también ese seguimiento a las mesas del municipio de Altamira, donde vamos a instalar en compañía de la ART una mesa de trabajo con los indígenas de esta zona del departamento y obviamente con este apoyo que vamos a realizar a los campesinos que están con el acuerdo del penis, el cumplimiento de este acuerdo de Altamira, que tiene ahí algunas implicaciones que deben cumplirse o que debieron cumplirse el 15 de agosto, porque se firmó el 15 de junio y dice dentro de los dos meses siguientes se vencieron el 15 de agosto, por lo tanto, pues ahí hay una mora por parte del gobierno nacional para cumplir con esta implementación. Muchas gracias a la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caquetá. También tenemos la redacción del alcalde de La Montañita, Pablo Emilio Zapata, sobre este encuentro con las comunidades campesinas del sector de la Unión Penella que rechazan la erradicación manual de cultivos de hoja de coca. Como conclusión de esta reunión, invitar al gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, invitar al ministro de Defensa, invitar al alto consejero para la estabilización de los territorios y la paz, el doctor Emilio Archila, y todos los que tienen que ver con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y los que tienen que ver con la política antidrogas, para que nos escuchen, para que por favor vengan al territorio y escuchemos las comunidades con el propósito de llegar a un acuerdo donde se implemente, donde se cumplan los acuerdos de La Habana en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Porque hay unos programas que no se han cumplido en el territorio, porque requerimos de la oferta institucional para estos territorios que fueron territorios de guerra, territorios de violencia, y que allí mismo, en esos territorios, viven los campesinos que requieren de vías, que requieren de electrificación, que requieren de agua potable y saneamiento básico, que requieren de proyectos productivos para sustituir los cultivos de uso ilícito, que requieren de vivienda, que requieren de educación, de salud, entre otros, muchos otros servicios. Por ahora, la erradicación manual de cultivos de coca en la zona rural del municipio de La Montañita por parte de la Policía Nacional, continuarán. También los acercamientos entre autoridades y comunidades campesinas. Con la cámara de Eberson Moya, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La vaca celebra este domingo 29 de agosto, el Día de la Familia. Incluye ingreso al Centro Recreacional La Manigua, almuerzo tipo mamona, parranda vallenata, recreación dirigida, show de personajes animados, concursos en familia, rifas y mucho más. Tarifas subsidiadas para afiliados. Informes en el 436-6300-228 o al WhatsApp 312-501-0922.